Bueno, la Policía Nacional con el lema y estrategia en Semana Santa, yo protejo la vida. Hoy la Metropolitana de Barranquilla ha dispuesto de más de mil hombres en una coordinación interinstitucional de las especialidades, Policía de Tránsito, Carabineros, Sijín, Sipol, Gaula, toda la institucionalidad que nos va a poder permitir garantizar la seguridad, no solo en las vías de la ciudad, sino también en los lugares de turismo, de playa, que ya hoy nuestra Metropolitana tiene. También el acompañamiento en los 114 centros eclesiásticos o iglesias de nuestra ciudad que nos va a también generar ese acompañamiento en la celebración de las ecobristías, en el acompañamiento de las procesiones que se celebran en la ciudad. Tenemos que dentro del componente de seguridad vial se espera más de 167 mil vehículos movilizados de acuerdo al paso peaje, el acompañamiento de las terminales terrestres aéreas y por supuesto el componente encaminado a generar actividades de prevención, como las pausas activas, la recomendación y verificación del estado anímico, la verificación de la documentación y que todos los usuarios que arriban a la ciudad de Barranquilla, que hacen tránsito, se sientan protegidos en su vida, protegidos en toda la dinámica que hoy la Policía Nacional les ofrece. ¡Gracias!